hola hola que tal como están mis queridas luciérnagas espero que estén muy bien dios me lo bendice grandemente cada uno de ustedes el día de hoy vamos a hacer mi luciérnagas lo que sobró del pavo para que ya saben que no se desperdicia nada así que vamos a hacer una sabrosa virria de pavo y para eso pues obviamente ya puse a remojar los chiles antes me hicieron nada yo los ponía a cocer con un tomate se acuerda que les decía en la estufa pero ahora no ya veo que queda más rico natural así los chiles remojados con tantita agua y luego los licuamos con unas tres ajos y después se guisan aquí en la cazuela para hacer el caldo de la birria y como ya está guisado el pollo y todo eso pues te va a estar de volada esto está en 10 minutos así que lo que tarda de los chiles a remojar unos 10 minutillos a remojar después los licuamos hacemos la salsa ya sabe que le he hecho chile de árbol chile pasilla 6 chiles este de estos mire california guancho y unos 4 chiles guajillos mire son diferentes este es un tipo y este es más rojito para que le dé color porque ya sabe que estos no enchilan y estos sí son los picosinas miren los chiles de árbol y lo que vamos a hacer para comer el día de hoy me hicieron así porque hay que acabarnos ese pavito hay que desmenuzar el pavo por mientras a sacarle todos los huevos porque no me gusta que esté así como entero vamos a hacerlo desmenuzado como verá quedó suficiente pavo todavía no le quitamos una pierna y la pechugina de un lado así que vamos a estar haciendo toda esta pata desmenuzar la quitarle todo el relleno los ajos todo lo de adentro las naranjas y todavía acá tienen de este lado una pequeña pechuga quedó todo esto nos agarramos de este pedazo de acá así que hay que estar desmenuzando todo estos pedacitos listo para nuestra birria esto quemadito de aquí es lo único que se me camó este pechito de aquí cuando lo volteé imagínense lo había puesto en el horno pero nomás este pedacito chiquito y lo demás quedó bien sabroso pues vamos a desmenuzar el pavo y mientras están los chiles remojándose allá miren ya hice mi salsa ya la colamos la bolita que vas al licuador para no hacer tantos trastes y acá está ya la pechuguita toda la carnita la tiernita todo nuestro pavo lo desmenuzadillo ahí lo voy a hacer así grosecillo para que quepa más rica la birria porque si lo desmenuzo todo pero se puede hacer tamales y pues no queremos eso lo único que vamos a hacer a continuación es poner nuestra cazuela ya con un poquito aceite de pasadita doradita nuestro pavo y rápidamente echarle nuestra salsa lo tapamos por diez minutos y ya va a estar y a disfrutar nuestra birria de pavo porque ya sabes que ya está guisado ya tiene sazonadores ya tiene todo así que no me sale nada a la salsa lo único que le he hecho con tres sacitas de laurel y sal de ajo y cebolla de ajo molido a nuestro chile es lo único que le he hecho en la protección porque ya estaba guisado nuestro pavo como les digo 10 minutitos y ya va a estar entonces vamos a proceder con sus manos muy limpias a unas penazas a echar nuestra carnita nuestro pavo para allá también lo puedo hacer con pollo como no claro que sí con carne de res pero ya les he hecho recetas también de cómo hacer birria con la carne de res y ahorita como les digo como me quedo este pavo no es bueno es preciosa la comida de las hermanas y saber de qué manera el agua y ahorita voy a ver enseñármelas y así me voy a aventar mi birria de pavo para que ya se termine este pavo porque no lo puedo dejar en la estufa porque en la olla en la estufa en el refri porque es muy estorboso este estar estar en el refrigerador con el bultote ahí del pavote entero con estaba con sus huesos y ese es el pavo y por fin no y así pues ya he perdido ya al menos y ahorita cuando digo damos una pasadita nuestra carnita voltea para allá y echarle nuestra nuestra salsa que hicimos para la birria porque me voy a pegar nuestro pavo y es todo lo que va a hacer esperar unos 10-15 minutos hasta lo más y ya va a estar mi birria ya tienes pimienta ya tiene todo ya está bien guisadito este pavo así que no se ha traído de haber echa el aceite hay gente que no le echa nada hay gente que no le echa nada voy a echarle nuestra salsita mire que rico color agarró bien bien rojito con nuestro chile california y ese nomás es para pintar chile guajillo no este no enchila por eso le echamos chiles de árbol chiles de árbol se enchila yo por eso siempre he hecho nada más cuatro o cinco chiles de árbol para que para que no se enchile mucho porque luego no se puede comer la comida y tenemos que estar echando el limón mucho para que se le quite lo enchiloso y pues ya está lo que vamos a hacer mis hermosa pues dejarla hervir ahí y a disfrutar nuestra sabrosa birria de pavo hola que tal mis hermosas como están espero que estén muy bien dios les bendice grandemente con ustedes mis hermosas como verana que ya se está cocinando nuestra birria de pavo y mientras antes que se me olvide voy a mandar un saludito si para una muchita no sé señora niña no joven que me dejó en los comentarios que le mandara saludos saludos para ti monserrat desde allá de donde nos ves no se donde nos veas y también para todos mis amigos chos y lucirragas de colombia si muchos saludos y miles de bendiciones como siempre también para venezuela para todos los venezolanos y para quien más para mi sobrinita janetín que me ve desde el puerto hermoso maravilloso de veracruz de la república mexicana para los del distrito federal que ahora se llama ciudad de mexico para quien más tamaulipas mi amiga chave saludos bendiciones que está allá lejos de misionera para quien más que le dijera de saluditos para todos mis amigos de facebook que ya me ven un poquito más aquí en youtube y ahora si ya me siguen también en mi página de facebook gracias por seguirme en facebook en mi página si no me ha seguido misiones que es para corra corra a seguirme ya dale me gusta a mi paginita para que crezca más y más y más y así pueda seguir subiendo fotitos bonitas de reflexión y de todo en esa página ya está nuestra birria miren me hicieron hagas ya está hierve y hierve nuestra sabrosa birria miren tarán señal que ya está ya vamos a hacerles un platito oigan acá a nebrón y canelo y a barbie que no hay afuera ladrándole a otros perritos ay huele tan sabroso tarán me hicieron nada de buen señal lo que mi esposito compró en su bolsita de dulces porque cada quien salió con una bolsita de dulces miren él se compró otro rollo de guayaba pero con cajeta ay sí de con cajeta y también se compró otra repitoria y se compró estos que están bien enchilosos creo que son estas bolitas son cacahuates pero japoneses pero tienen un sabor bien enchiloso con uno tuve me arde la lengua horrible es como chile habanero no hombre está súper picoso ahí está todos porque nadie quito están súper súper picosos y por último pero no es importante se compró estos también sabrosos son estas bolitas hay también buenas de fresa de chocolate bien ricas por esmorradera con esto sí sí es lo que les iba a enseñar que compró él me estoy trabajando bien veraniego me trago mi falda esta voy a andar en chancletas porque estoy descansando de arena del mar sí 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 voy a subir en la playa porque siempre desirmo en la playa ahora no y estoy descansando aquí un ratito tarán mis dosis hermanas como están miren quién está acá barbie barbie ay allí está mi gatita parece gata miren usted ahí se la lleva miren nomás este es mi outfit de hoy mis dosis hermanas miren esta taran 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 a gusto caminar sobre la arena del mar sí 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 hay que salir a caminar caminar con este calor que ya empieza ahora sí el calor o cerca de la semana santa que no es para irse a la playa no nos pedimos a la iglesia sí 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 a orar a llorar a rezar a orar porque mucha gente se va a celebrar a tomar cerveza a bragarse y no debe ser así no 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 recuerde que la pascua es cristo dio su vida por nosotros como en esa cruz del calvario para darnos vida eterna y serán acá todo que él crea claro está pero no irse a la pata de chucho ni de vacaciones a agarrarla así son vacaciones de semana santa el conejo y eso de tu casa del conejo porque es una tradición del conejito pero no porque la biblia diga que tenemos que celebrar los conejos no 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 claro que no eso no es el significado de la verdadera pascua no se nace ahí se los dejo a tarea y les reitero que es los exhorto que vayan a acérquese a dios acérquese a su iglesia más en este tiempo de cuaresma en mis jornadas y yo por eso aproveché para irme a la playa antes sí 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 porque luego están las playas llenas de gente esta barra cuando hace mucho mucho calor ahorita hay que aprovechar porque como les digo después ya no se puede porque se invaden todas las playas donde sea que vaya gente gente por todas partes y pues ahorita aprovechamos para salir un ratito algo que les quería decir ¿qué tal? ¿cómo están? saludos para todos mis amigos miren mi perrita barbie 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 miren esta cansadita acabo. miren ¿a la que salen? así es esto chocolate con fresa así viene. como tipo galletita miren esta está delicioso es la dulcería sweet ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mis queridos de Luciérnagas, espero que estén muy bien Entonces, me voy a decir nuevamente cómo están ustedes Mis Luciérnagas, miren, ando acá Acomodando mi librero, hola, acá estoy, miren Allá está, allá todo, miren Acomodado de que cambié todo lo que estaba ahí ¿Se acuerdan que ahí tenía Cosillas de vidrio, copillas y todo eso Respirantes de vidrio, todo eso lo que tenía ahí Y aquí Está, esa es mi biblioteca, ¿cómo ven? Ya llenamos todo esto, miren Porque lo iba a cambiar para del lugar esto Pues no déjalo allí, porque cuando era librero Ahí puse las cositas de vidrio en la cocina Para que se vea más bonito, ¿se acuerdan que les he dicho que tenía mi librero allá? Entonces ya lo cambiamos para acá abajo, miren Ahí está todo lo de la niña, chiquilla Todo lo de las niñas grandes, ahí están Sus libros, acá están los míos Acá están los de mi esposito Y entonces apuntes de todos Ahí están Y apuntes de Míos, todos estos de acá, de estudios Sí, miren, ¿cómo ven? Pues así va quedando Miren, y de este ladillo En estos gabinetes, ya ven que los dejé acá Pues puse más libros por adentro Los libros de estudio La foto de mi niña con el bebé de Ari Ashley El reloj que le falta batería Mi gato que me quita de ahí Mis herramientas que compramos en Waldo ¿Se acuerdan? Estos son micrófonos Y adentro tengo los libros Este, ¿qué le digo? Para leer Los que tengo de estudio Ahí están Otras biblias, otros libros Y acá Voy a poner más este, biblias ¿Se acuerdan que tengo colección de biblias? Que le dije que me gustaba coleccionar Y Milos y Hernaga Acá tengo mi mueble Y acá está, miren Mi rey matadichos Porque ya hay Muchos, muchos zancudos Milos y Hernaga Se viene el calor Y con ello Las plagas Así que Con esto para echarle a los zancudos Casi jardín del rey Esto se lo recomiendo Porque no huele feo Y no le hace daño a sus plantas Es el verde, miren Y ahorita le eché un poquito a los zancudillos Y ya se fueron Y acá puse esta otra planta Me hicieron la cambie de lugar Por acá está otra Que tenía en el rincón El aire Porque había en el calor Y acá puse estos Miren Me los traje por acá Para mi biblioteca Mi estudio Se va a hacer aquí Porque Aquí cambio también Mi señor masajeador Ese es un cuadro digital Donde le ponen la USB Y salen muchas fotos Todo lo que tenga la USB Se va a ver ahí En ese cuadro Están muy prácticos Esto, miren Se lo tienen que regalar Para el día de la madre Es una buena idea Que regale un cuadro de esos Para la mamá O cualquier ocasión Que regale Y para acá, miren Ya se acaban los dulces Como verán No hay ahorita Pero aquí voy a reinar A través de dulces Puse por lo menos Estas esferas Que estaban con un platón Pero al moverlo Se me quebró el platón Y esto no está sucio Sino que está estillado Ya que ya están viejitos Estos Pero me da cosa Tirar estas dos Pues las puse allí Porque eran tres Y la otra se me quebró Junto con el platón Ahorita que los bajé Estaban hasta medio Arriba del librero No se los vieron En otros videos pasados Cuando filmaba ahí En el librero Y por lo menos Así dejé esto acá Los conejitos Y esos huevitos Miren Ya quebraron un huevito Ah no Son hoyitos Miren Ya nada más quedaron Estas dos hoyitos Miren esto Qué bonito Miren Estas Este Casualitas Tragan aquí mi sillón Este puse esto Conejitos Y ositos Mi sillón Masajeador De acá De acá Tragan Este otro conejito Pase este reloj Por acá Ya le faltan baterías Miren este Ahí dice que van a ser Las once Pero no Realmente ya es la una Ya me voy Porque tengo que ir por venir A la escuela Si me está haciendo tarde Pero por acá Les ando filmando Un pedacito De lo que ando haciendo Acá cambié la cortinita Esta por acá La cambió para acá Y como verán Ya se ve nuestro foro De aquel lado Miren Que le dije Que lo tenía un dedito De la cocina Tran Aquí va un road tour Por la cocina Rápidamente Miren usted Cambié Esta cafetera Para acá Ya me traje el rap Tabichos Para acá Deje esto aquí pendiente Porque me gustó Como se ven las tajas Lo voy a dejar ahí Y puse aquí Porque Vienen en visitas Miren Y así si toman café Entonces Puedo dejar esta cafetera Aquí Porque le caben Muchas tazas Miren Le caben ahí 12 tazas No sé cuántos Un montón Así que Por eso dejé esto aquí Para cuando viene la gente Y acá está la cafetera Por si no quieren De ese Aquí están las latas Y más acá está La licuadora Y ya por arriba Ya le he enseñado Y acá puse Este La canastita Así se la enseñé ya Creo en otro video Así miren Mis rajoles todavía están Ya están un poquito marchitando Pero ahí los tengo todavía Y pues para eso Pues puse esta plantita Miren Con rosas Rositas Y el servientero Pues así lo dejé ahí Y para acá puse Por lo mientras Estas cortinitas En la ventana Esos conejos Miren Y estas cortinas Estas encuentran En la esparicina En la tela Ya le había dicho Y el cortinerito Este También es paricina Bien baratón Están en 70 pesos Están ahorita a la venta Estas me gustan Porque no los estira Y se adaptan A las paredes A las orillas No ocupa ponerle A unos que vienen Con tornillito Que viene para que usted clave ahí Nada nada Ahí se nomás lo abre Lo va desarrollando Le da vuelta Y se adapta al tamaño Y no se caen Para nada Las cortinas Ni nada Miren mi cactus Ya está creciendo Cada día más Julión Nuestro cactus Saluda Julión Se llama Julión Nuestro cactus Y Marisol Pues ya se hizo Aquí marchitada Miren Ella si se está marchitando Porque le da todo el solazo Ahí Y puse por lo mientras Ahí esa casquita Ahí Miren Con huevitos Y las florecitas De ahí que le dije ¿Se acuerda? Nuestra pielita de fregar Los trastes Allá está Y por lo mientras Así lo voy a dejar Nuestro Este florecito Que también compramos De 5 pesos Y Las palitas Acá están Y Les compramos también De 5 pesos Ahí en Waldo Fado 15 No me acuerdo Si costó 5.15 Si estaba en oferta No recuerdo Pero ya les había hecho el video Y pues así es como Nos quedó Miren ¿Cómo ven? Tarán Y aquí cambié Mire Le digo que En este molito Puse mejor Para el té Aquí están los té De limón De manzanilla Y el tecito Que se haga el tecito Porque está más chiquita Esta cafetera Igual dejé esto para acá Porque esto es mío Acá también puse Café y azúcar Y mi cafetera chiquita Y aquí hay un enchufe Que se ve Está aquí la extensión Para más rápido El cafecito aquí Se me se anda moviendo La cafetera De para allá Y para allá del lugar Se me hace más práctico Y menos estorboso aquí Y pues acá puse Por lo pronto esto Los tecleros Y la teclero Ya la lave Porque estaba sucia Estaba allá secando Y esos vasillos Por lo de mientras Allá puse este En este otro Nivel Puse aquellas copillas Aquella licorera Y todo esto Saleros Y todo lo que estaba Ahí para las bebidas Aquí están nuestras Tenacitas Para agarrar hielo La cubeta de hielo Pero de vidrio Otras copillas Estos que Para las bebidas Los jugos verdes Y atrás hay copas También Y así es como Nos quedó Aquí abajo Y allí Tengo cosillas Este que tengo que quitar En esa repisita De adentro Por eso no se las muestro Pero casi Los puedo mostrar Aquí hasta abajo Mira Tram, tram, tram Y ven mis rojas Sin gastar tanto Son ideas que le doy Para que Ahorrar lugarcitos Más bien Para ahorrar espacios Aquí está la otra licorera Que les digo Mire Este es del tequila Cada una tiene su forma La otra es de whisky Esta es de tequila Y la otra es para Como Para Licores más Dulces Tienen su figura Este tiene Este maguey Que es de tequila La otra tiene Botellita Como de Pintada Ya No se vio Como para El whisky Y la otra Tiene No tiene nada Es lisa Mira Ya llegué De la escuela Y ando Haciendo Un delicioso Pescadito Si Empanizado Me les digo Enseñar Este Mire Pelluja Que traigo Este es de Traviesa Se llama No es que no me gusta Esto de la mano Esto es malo Lo menos que te lo Que tú lo ves Le dije que le voy a poner Tey negro Pero no he ido a comprar Tey negro A la hueldos Para ponerse Y taparle Esto Pero esto Si me gusta Mire Si mira Muy bonito No tengo No tengo nada No tengo nada De maquillaje Más que esto Y andamos Haciendo Como le digo Panezando Pollito Deja que A voltear la cámara ¿Cuál pollito? Es el centro De la cabezota Pescadito Tram Vean nomás Estos tacos Me hicieron Toda la gracia Que absorbieron Mire De lo que sobró El pecadillo Del pavo ¿Se acuerdan? Mire Pues me hice Estos sabrosos Tacos Dorados Si Quedaron estos De ayer Fue lo que comimos Ayer Y Acá está Tram Acá están Los pescaditos Mire Ya para hacerlos En tacos O hacerlos Como quieran Las niñas Si los quieren En tacos Si los quieren Acompañados Con arroz Acá No les de la grasa Estoy haciendo arrocito Y miren Ya acá Mi mueve Lo puse Para acá Como ven Me hace falta Para acá Para que Cuadre Esto Con esto Y le puse Esta cortinita Por mientras Así Miren Floredita Ha tenido Muchos tiempo Con esta cortinita Como tres años Pero como estoy Decorando Ya de todos los colores Como les digo Que ya no encontré Cosas rojas Entonces estoy poniendo De todos los colores Acá Y allá Verdes Azules Rojos Y así es como Nos quedó Nuestra comidita Miren Bueno Voy a seguir aquí Que esté el arrocito Y esta cosa Voy a tirarla Un poquito más Para acá Como les digo Para que nos quede Más centrado Se ve mejor Que como estaba Verdad Les iba a mostrar Por acá También miren Que lo que me sobró Del pavo Hice birria Miren Bien sabrosa Esta birria De pavo No sé si les he hecho El videito De Como estabas comiendo La birria Quedó bien Deliciosa Miren Y nos he echado A perder Lo que estaba viendo Este Ha aguantado Pero como ahorita Ya se enfadaron De tanto pavo No van a salir plumas Como las gallinas No me son Están en el pollo Como son aves Salen A las plumas De tanto comer pollo Y están en el pollo Entonces Vamos a Comer ahorita Pescadito Ahora nos vamos a ir Al mar Miren 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 Ya piqué Un poquito De cilantro Un poquito De limones Y ya hice Esta sabrosa Salsita Si Bien rica Miren Salsa Verde Para los tacos De pescado Porque quieren tacos Entonces Vamos Estoy haciendo El arrocito Para los que quieran Comer su Este Pescadito Empanizado Mi otra niña Ya que llegue Con su arroz Y Nosotros Los taquitos De pescado Ya también Me traje La colo Repollo Miren Para Picar el repollo Para hacernos Nuestros tacos Y ya empecé A comer Que ya se me hizo Retarda Me lo hicieron Nagas Si Que le iba a decir Miren Yo no le estoy Presumiendo Las cosas Que estoy Haciendo Comer Lo que tengo Hecho Ni lo que hice Ni lo que nada Le estoy Haciendo Esto Para Ahorrar Como la manera De ahorrar Barato Y comer En Semanas Santas En estos Días Miren De cuaresma Y referente Al pavo Es Miren Para que Sepan De maneras Que hace Rendir Un pavo Por si Le queda Sobrante Si no Tire La basura Les decía Miren Que Les mostré Lo del pavo Y esas Ondas Para que Ustedes Hagan Si Les quedó Desde el Siguiente Para que No lo tiren O algo No se echa A perder Porque Miren Hay tanta Gente Con hambre Que no hay Comida No hay Nada Como por ejemplo Venezuela Que está En batalla Y batalla Y mil Cernagas Miren Nomás Si no Un taquito Que comer Y ahí Les lanzaron Gases Y no sé Que tantas Cosas A los Y como le digo Dios Nos da Alimentos Nos bendice Agradezmos Gracias Con un taquito De frijolitos Lo que sea Para comer Mucha gente Ahí Altaneras Presumiendo Y haciendo Como Como le diré Como Borrándose De uno Yo Como le digo Son cosas sencillas Que cualquiera Puede hacer Y tenemos En casa Hacerla Rendir Me encontré Los ojos Me hicieron Rojos Cambio el tema De los Lentes Ya me los quité Porque Como le digo Van allá afuera Y me da Tanto el sol Directo Que me arden Y me los quité Mejor ahorita Miren Ahorita No traigo Tengo mis ojitos Naturales Para que descansen Mis lentes Tengo que adaptarme A ellos Y no me Se me hace Más fácil Ponérmelos Los lentes De armazón Para que Que voy a la escuela Y vengo Manejar Y ya Acá La casa Ya me los quito Pero para ver De cerca Me voy muy bien Sin lentes Leo Perfectamente Pero para ver De lejos Eso es lo que Le digo Que tengo el problema Que ocupo Los lentes Y luego Me choca Para traer Los pupiletes Porque quiero ver El teléfono Algo No puedo Porque son muy cerquitas Y son para ver De lejos Nada más Entonces Por eso Le digo Mejor me los quito No tiene que hacer Que los traiga Puesto Quiero ver El celular De la cámara Que ustedes No veo Porque está de cerca Si me entiende Entonces Necesito ver Por qué me los dejaron Así O si así Era la onda De esos lentes No sé Bueno Vendo al tema De la comida Por eso Es que les digo Que para ahorrar Este Un dinerito En la mitad Pues es bueno Reciclar la comidita También si está buena Y hacerla De varias formas Hasta que se acabe De un modo A que tirar a la basura Como les digo No, no, no A muchos países Que ahorita Con hambruna Y todo Y ustedes presionan Al alimento No, no A mí me da mucha tristeza Eso Hay mil cerranas Por eso le digo Los taquitos También los guardias Que ya están dorados Dicen que se hacen aguados En el refri Pero no sé Para mañana Hacerlos en flautitas O ver cómo El relleno de ahí De la tortilla No va a servir Porque se aguadan Cuando usted haga tacos dorados Es para que se los coma Al instante Eso sí No los dejes así El relleno le sirve Pero ya El taco No se puede guardar Pero sí Lo puede usted reciclar Y hacer flautitas O hacer otro tipo De taquitos El siguiente Y ya Le rinde su comida El relleno La carnita Son ideitas Que yo le doy Me lo cerran Acerca también De la bebida Le iba a decir eso Que también es bien malo Me lo cerran Si usted tiene un borracho En su casa Un alcohólico Yo no le recomiendo Que ande metiendo Botellas a su casa No ¿Por qué? Porque Haga de cuenta Que le digo esto Por experiencias propias Me lo cerran De mi familia Muy tomador Y todo eso Y luego Si uno Ellos quieren encontrar Un canijo Salir de esas bebidas De ese vicio Tan feo Del alcoholismo Y usted va Y mete botellas A la casa Pues imagínese Este despertillo Del alcoholismo Metido ahí En la casa Y pues más Embriaga la gente En vez de dejar El vicio Lo agarran más Aunque no tomen De lo mismo Eso que Usted Me está metiendo De que toma Que si el tequila Que si el whisky Que si el brandy Que si el coñac Todas esas cosas Y que lo otro Es puro cervecero No le hace Es malo Si usted Ni toma Mejor ni empiece Ni a tomar Yo le aconsejo Hacerlas Porque está Canijo Eso Es bueno Como le digo Tomé una copita Así En fiestas Reuniones Y todo eso Pero no 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 Eso que tenga Así Que si usted No tomaría Esto Pero empiece A hacerlo No Eso es bien Malo Como le digo Yo sé Eso que estoy Enciendiendo Lo que Esas botellas Me acordé Porque Mis tres Tres de mis hermanos Me regalaron Esas botellillas Esa que la licorería Esa que le iba Del tequila La licorera Para el whisky Y la otra Que es lisa Esa No sé Si le enseñé Un video Por ahí Que mi hermanito Me enseñó Me regaló Una botella De William La más grande Una botellota Y con ese Me regaló Las copitas Tacitas Así Y el platito Ese Donde va La botella Y la botella Fue mi regalón De Navidad Y de mi cumpleaños Juntos Porque me regaló Las cosas Por eso Pero como le digo Yo no compro Las cosas A mí me las regalan A mí Para esas cosas Yo no Como le digo Es una familia De alcohólicos Imagínense Así que no Cuando lees tomar Así está Delicioso Una copita Dos Pero ya tres Luis el padre En la iglesia Tres tipos Porque hay más de tres No los Y ya se ha hecho Un video Creo por ahí También Porque más de tres Ya es borrachera Me dice Es pecado Aparte de eso Uno ya dice Disparates Muchas clases No a todos Les cae igual La borrachera Para que entiendan Algunos se ponen Bien alegres Otros eufóricos Felices Contentos Otros bien malos La adrenalina Que traen Que hay ganas De golpear a la gente Y empiezan las discusiones Los pleitos Las iras Y las contiendas Y para que hacer eso Pues no Muy feo Si no sabe tomar Como le digo No mejor ni tome Cuidado a mis hermanos Tienen un montón De botellas Ay hermanito Te voy a balconear aquí Pero es para El bienestar De todo el público Que hagan de cuenta Que llena la barra De todos los whiskies Y cosas que Ni se puede imaginar Y le hacen daño Usted cree Le digo yo Para que tienes eso Allí si te hace daño Le digo Uno viene de visita Y se nos antoja Y no está mal eso Le digo Si no Este No A veces para No más hay idea Al horno No está mal eso Mejor no tenga nada En su casa No le aconsejo Si no toma No tenga ahí Botellas acumuladas Ni nada de eso Es preto de alcoholismo Cosas espirituales Eso es real Y eso induce a otros A contrar a sus hijitos Que van creciendo A inducirlos a ese vicio Lo mismo es con las drogas El alcohol Son enfermedades Que la gente No entiende Ay que Es un esto Que el otro Tiene que tener paciencia Ahora mucho por eso Para que se les salga Eso es pretillo Del alcoholismo De ahí de su casa Y si te está metiendo Conmigo más cosas Nunca se ve de ahí Es bien feo Vivir con un alcohólico Y aguantar La pestilencia La boca Huele a pura mierda Es la verdad El cochino Lo más cerveza Lo más Lo más calmado Que hay Si pero huele Tan solo el aliento Que el borracho Hace que trae Ni se quieren acercar La mujer al hombre O el hombre a la mujer Según sea la persona Y es triste Es triste Y ocupan ayuda Pues Tanto en orar Como le digo Como Hacer ejercicio Para sacar todos los vicios No es la mejor manera Que Olvidándose de eso Haciendo ejercicio Ir a correr Ir a caminar Y todo eso Como le digo Que esa sangre Se limpie Pues Sus jugos verdes Y todo eso Le limpia la barriga Y le va quitando Todo Le sirve Porque se pone en forma Y le quita el vicio Pero hay gente Que ya Toda la vida Tomando Eso es un enfado Que sirve Que sean guapos Que tengan A todos les pega Esa enfermedad Del alcoholismo Ricos Pobres Y de todas De todas las razas Así que No Como le digo Yo no le sugiero Que meta botellas A su casa A su casa Si yo también Ya quité Todas mis botellas De aquí Si vio Ya me cambié Mis cosas Para acá Y le enseñé Ya en mi biblioteca Mejor Hacer mis cosas Bien Acá Este Puse Mis cositas De vidrio Y así Ya Me dice Las botellas La verdad Solo que Una fiesta O algo Entonces Comprar una O así Ocasionalmente Pero para tenerlas Adentro de la casa No Así que No Yo no Eso es malo Pero yo le sugiero Este que no Lo haga vivir Con el alcohólico Allí Y luego metiendo Más ahí A canijo A canijo Es muy feo Como le digo Vivir con una persona Así Hay gente Que me va a entender Que ha vivido Con familia alcohólica O que tiene alcohólicos Dentro de la casa Y estar Bien Bien difícil Mejor Ahorar a Dios Que nos quite Sus vicios Y que ya no Tome La persona Del marido Que no tome El papá El cuñado Los hijos Es muy feo Es muy feo Ustedes que van a estar orando También por eso Me hicieron Por las adiciones Que la gente Como le digo Ay no merece esto Que es un vago Es un otro Y que no sé qué Pero no entienden Que es una enfermedad Se va apoderando Poco a poquito Del cuerpo La sangre Y tiene necesidad De tener eso Y metérselo A pisteadera Me les han O sea Debo las vidas Que le hiciste De esto Y fue mal idea Yo probablemente Grabado De los videos De las botellas Y todo eso Que andaba ahí Porque Ando haciendo todo eso Porque por la fiesta De mi niña Que va a ser Sus 15 añitos También Pero ahora Ella no quiere fiesta Y si ella no quiere Entonces yo no la voy A obligar a hacer nada Como le digo Si quiere Si no No Porque hay gente Que no va a estar De fiesta Esto que el otro Aunque el chamaco No quiera La hija Ahí van las buenas A hacer todo el mitote Y ellas a lo mejor Quieren otra cosa A lo mejor Que ese dinerito Le sirve para otra cosa Le dicen Caro Es una fiesta Ya estaba viendo Los precios Y todo Es muy caro Muy caro Así que Como le digo No obliga a nuestros hijos Si no quieren su festejo Pues ni modo Su representación En la iglesia Pues si está suave Porque eso sí Que va a presentar Entre la sociedad Es muy bonito La iglesia y todo De que ya esté Ya cumple sus 15 Pero No para obligar A fuerza voy a hacer Tu fiesta Tu baile O que no la tengas Misa O no tengas Los que son católicos Los que son Evangélicos De otras iglesias Aunque no te presentes En la iglesia Te voy a hacer Tu pachanga Y no Al final de cuentas Uno ni siquiera Nunca le da gusto A la gente Por más que usted Quiera hacer Su banquete bien Su comida Su todo Nunca le va a dar gusto A la gente Así que Aquí lo importante Es la festejada Que es lo que quiere La festejada O sea La quinceañera Si va a querer fiesta O no va a querer Si va a estar a gusto O no Si no Ni para qué Para que haga puros borrachos Allí Y ni festeje La pobre criatura Nada A lo mejor Ese dinerito Como les digo Este dárselo a ella No dárselo Porque está chiquilla Todavía 15 años Pero si invertirlo En cosas buenas Para ella Tanto su salud No se Este Arlarle Como esta ocasión Esta niña De que Quiere sus dientitos O que quiere Este salir Viajar Mejor un viaje O otra cosa Que ir este A gastar Y dar como les digo Para que la gente Ni le da uno Ni gusto Sale ni hable Hable de uno La gente siempre va a hablar Bueno Ustedes me entienden No cierren Lo que han hecho objeción Siempre Siempre van a ver Si por bueno Si por mal Siempre van a estar hablando A la gente Así que Tenemos que aquí Que le guste A la festejada Que la festejada Está satisfecha Con su fiesta Y si no Pues no Con la historia A mi niña Piénsele bien Porque está canigo Nunca no le da Y vas a eso Como le digo Los borrachines Volvemos al tema Mi hermano Que les voy a platicar Porque Como le digo No me quedé acá Con eso Y dice Ay tú estás hablando Un beso de Dios Y tú Estás metiendo acá A la borracha Esto y otro No No Nada de eso Nada de eso Por eso les platico Y como les digo Seguro orando Por otros Mis hermanas Por mucho Por Venezuela Seguro orando Bueno Pues bueno Provecho Es que voy a comer Estar el día Tarde o noche Según sea su ciudad Porque ya voy a hacer Los de comer Ya me están diciendo Que quieren comer Ya me ataquí con este videito Mis hermanas Cuídenseme mucho Dios me lo bendice Nos vemos en el próximo video Bye Bye